Sin el Espíritu Santo, usted y yo no lo hacemos. La Biblia nos explica que por creer en Jesucristo, usted y yo fuimos salvos. Así dice la palabra, dice, por gracia, soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos regaló ese don de fe. Debemos de estar agradecidos que el Señor nos permitió creer. Hoy en día muchas personas oyen el Evangelio y no creen, pero usted y yo creímos por la gracia de Dios. Y en ese mismo instante fuimos justificados. Es decir, el Señor nos acepta como justos, como que si nunca hubiéramos pecado, como que si siempre hubiéramos cumplido la ley moral delante de él. Todo esto gracias a la obra y a los méritos de Cristo a nuestro favor. Cristo vivió una vida perfecta en obediencia a la ley moral de Dios y al Padre. Él murió en nuestro lugar siendo inocente, pagando así por nuestros pecados. Y hoy por fe en él, usted y yo somos salvos, somos justificados. Pero la Biblia enseña que también al no más somos justificados, comienza un proceso que dura una vida entera. Y es el proceso de la santificación. En este proceso, el cristiano se va convirtiendo en una persona más obediente a la ley moral de Dios. Literalmente va dando fruto. Se va apareciendo más y más a Jesús. Va obedeciendo y va conociendo y va amando más a Dios y a su palabra y los mandamientos. Pero todo esto de la santificación fuera imposible sin el Espíritu Santo. Pablo le dice a los tesalonicenses y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese proceso de ser santificado gradualmente, ser santificado por completo, lo hace uno y es el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios en Gálatas nos enseña que el fruto, dice, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las buenas obras del cristiano o la santificación del cristiano no es producida por la ley moral en nuestro corazón. Es producida por el Espíritu Santo. Ahora, claro, el Espíritu Santo utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted la lee, el Espíritu Santo le pone en el corazón ese amor, le da la capacidad, el poder para ser libres del Espíritu Santo. Algo bien importante que debemos de entender es que el Espíritu Santo nos hace libres. Dios nos hace libres a los cristianos, pero no libres para pecar, no libres de la ley moral de Dios. Nos hace libres del pecado y nos hace libres para obedecer la palabra. Nos hace libres para servirnos por amor los unos a los otros. Nos hace libres para servir a Cristo. Así que gracias a la obra del Espíritu Santo, usted y yo somos libres de las obras de la carne. La palabra de Dios dice bien claramente, ahí en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso tiene que ver con inmoralidad, ¿verdad? Idolatría, hechicerías. Ahora mire, las relaciones interpersonales. La carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas como estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El cristiano quizás no es alguien que practica estas cosas, pero sí es alguien que todavía lucha contra su carne. Y entonces de vez en cuando, si usted no anda en el espíritu, puede ser tentado por su carne. Puede tender a los celos, puede tender a las contiendas, a la ira. Puede ser tentado por la lascivia. El creyente puede ser dominado de pronto por el mal carácter. Es una persona cuya carne todavía lo puede acercar. El viejo hombre nos quiere acercar, nos quiere tentar. El enemigo hace alianza con nuestra carne y está ahí poniéndonos la trampa constantemente. Dice la Biblia que no debemos ignorar sus maquinaciones porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero el cristiano debe de andar en el espíritu. Y cuando anda en el espíritu no va a darle gusto a su carne, no va a darle rienda suelta, no va a ser dominado por su viejo hombre. Ese andar en el espíritu es algo que nos va a dar poder y va a producir en nosotros el fruto del espíritu. ¿Y cuál es el fruto del que ya mencionamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Habría que desglosar una por una cada una de estas palabras y sería un video bastante largo. Pero tome usted su Biblia hoy mismo, estudie bien el capítulo 5 a los Gálatas y mire cuál parte del fruto del espíritu usted está necesitando más. ¿En qué áreas de su carne usted está siendo tentado más? ¿Y cómo puede usted hoy recibir ayuda por medio del Espíritu Santo? ¿Y cómo se hace para andar en el espíritu? ¿Cómo se recibe ayuda del Espíritu Santo? Buscando del Señor a través de los medios de gracia que Él nos ha dejado. Conectándonos con Él desde buena mañana a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración, a través de la oración. El hecho de congregarnos, el hecho de servir a Dios, el hecho de tener una amistad en Cristo con otros cristianos con los cuales podemos ser transparentes y podamos orar unos por otros y confesar nuestros pecados y pedir ayuda, pedir oración, rendir cuentas. Todo eso es andar en el espíritu. Supe de una persona que estaba batallando en esta cuarentena que acaba de pasar con una severa depresión. Y platicábamos juntos el otro día y llegamos a la conclusión que se trataba simplemente del hecho de haberse sentido desconectado por no congregarse por meses. Dejó de pronto de sintonizar los cultos en línea. Dejó de comunicarse con los hermanos en Cristo. Él estaba en un chat y simplemente dejó de participar. El hermano se sintió cada vez más desconectado del Señor. Un momento que hasta dejó de leer su Biblia, dejó de orar, se había dejado de gozar en la presencia de Dios. Y claro, aunque ya seamos salvos, si dejamos de andar en el espíritu, la que va a dominar es nuestra carne. Y la carne pues nos lleva a todo tipo de cosas. En el caso de él, lo llevó a la depresión y esa depresión lo llevaba casi rumbo a la tentación. Pero a tiempo llegó el Señor. Y así de maravilloso es nuestro Dios, que siempre llega justo a tiempo a rescatarnos con su Espíritu Santo. Y el Señor, pues a través del volver a congregarse, el volver a conectarse, lo tocó, lo levantó. Y está yéndose esa sensación de tristeza, de depresión. Mientras más él se involucra en servir a otros, mientras más él se involucra en la palabra, más lleno está del Espíritu. La sensación de vacío se va. El dominio de la carne desaparece. No le digo que desaparecen las tristezas y las tentaciones, pero hay poder para enfrentar esa lucha. Por eso, andemos en el Espíritu y conectémonos todos los días con Dios.